Acá está el hoyo que le he hecho la ruta, por eso demoras tanto. Ah, pero igual, nosotros cuando hemos ido, hemos ido de Quique, con su bien, con las papias. ¿Vos has ido por allá? ¿Por Bujujito? No, por acá es mucho más cerca, mucho más cerca. Pero ¿qué pasa? Vos pasando Campos Quijanos, unos 10 kilómetros más allá, se termina ya el pavimento. Claro. Ahora nosotros hemos ido por Pujoy. De ahí todo, hasta llegar a la frontera, es limpio. Dios, ¿todiste una casa? Sí. ¿Están chinos? ¿Eh? ¿Cómo era que íbamos? Bueno, ¿sabes qué? Estamos en democracias. En democracias somos libres. ¿En serio? ¿Son baratos por atrás los toreros de Montauro? Eran baratos. Claro, no, así que es puta. Ahora uno de 10 por 3 te sale 300, 400 al uno, cabrón. Ah, pero en comparación de allá, sigue siendo barato. ¿Pelado estamos hablando? Claro. ¿Para esta zona o no? Sí, pero no es tan caro que... Sí, se sale la mano mal, es decir, hace kilómetro. ¿Esta es la zona de San Luis? ¿Esta es San Luis? Sí. Esa autopista va a San Valenciano, va a salir a la otra, a la Renal. Sí, ahí por el... Sí. ¿Sienes duda es por acá por la... Por el colegio San Pablo o que no? Claro, esa va a salir. Sí, sí, sí. Para allá se va a Cerrillo y todo así. Y por acá se continúa... ¿Cuánto de 3,75? Por acá se continúa para... ¿San Luis? ¿Qué haría? Todo esto es San Luis hasta allá hasta la punta. Ah, salió. ¿San Luis qué otra? Vamos a salir. Es como... Es como... Por así, claro. Eh, pero... ¿Pertenece a Capital todavía esta, no? Ah, claro. ¿Este viene a ser como un barrio? ¿Como un ánex? Sí, pero... El barrio San Luis. Al ser tan... Tan separado de Salta, han pedido ya una subdelegación, o sea, separarse de Salta. O sea, independizarse, una cosa así. Claro, porque tienen la policía, tienen la escuela, tienen la municipalidad. Ah, entonces ya teniendo la muni, ya podrían, ya... Tienen tránsito, todo... El municipio de Quiján. De acá para allá, Quiján. Sí. Mira, ya te la chocitas que se está armando, eh. Pobrecita, mira. Sí, ya se está uniendo todo, la estufa. Para... Seca el tabaco. ¿Dónde está la zona de ese tabaco? Imagínate, la cagada que nos va a dar. No, estaba ahí, va bien, lo iba a durar, porque la verdad es que es la primera vez que... Bueno, pues los papeles que hay que retirar de la escribana, que nos va a ser un favorcito, nada más. Hay que retirar a la tarde. Eso, eso es... Es lo único. Culpa del... El menor, pero... ¿Cómo no? Oh, están en la hora, cuando sale como la dosis, algo de acá, que cierran temprano, ¿a qué hora cierran acá? Sí. Los malos, escriban, así, así. Y aparte, en el centro, yo digo, ¿a qué puta me lleva tanto en el centro? Digo, no, busca una más cerca, ¿no? Yo pensé, yo pensé que, bueno, hay que decir que trabajan con eso. ¿Atrás de esa montaña está Chile? ¿Eh? Ahí atrás, la montañita, está Chile. Ahí está la frontera. Sí, pero no, y le cuento 11 por acá. No, es que no viste lo cartel ahí, dice 200. Sí, 200, sí. Lo que pasa es que, pasando esa montaña, ahí tiene 10 montañas más como esa. ¿Verdad? Para llegar al mar. Esta es la entrada. Vamos a comprar ahí un... un pozo, la parrilla, para aumentar lo que están cocinar. medio, más o menos, ahí llega, ¿no? Ah, ¿y pollo vamos a comer? Obvio. Bueno. ¿Pesca? ¿Eh? ¿Pesca? ¿Qué, qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Hola, hola. ¿Qué, dorado? ¿Qué? Vamos a estar... ¡Eso! Pario. ¿Qué va, me combo? Ah, mi memoria. No, mientras no estornude para la izquierda, digo, el constructor le va a estar ahí. Y después el memoria de la lengua, que lo repario, ¿eh? No, 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 no. Ah, no. Chilo. Chilo. ¿Qué te hagan? Estaban abrazados, ¿no, chilo? Se le tiraban la pedo en la cara, ¿no? No, chilo. Concurso de ronquido, ¿era, no? ¿Lo has escuchado, Chiron? Oh, qué mierda. El viejito se ha acostado. Al minuto yo estaba dormido y roncaba. Yo no sé cómo la Yey la hizo para dormir. Sí, sí, me puso la cámara. ¿Te acostumbraron ya? Sí, pero después cuando me levanté, en realidad cuando me levantó el Chino, han dormido apasionado anoche. Se han levantado. De un lado, de otro lado. Y justamente me abrazó con el Chino, pues. Claro. No, yo le dije al Chino, si yo dormía en mi nacido, mi mamá sí también. Yo le puse esa condición, así no ñaco, y adorme a la mierda aquí. No, sí le dije yo al Chino, mamá. Mi mamá sí se iba a... Sí, Chaton, ¿sabe qué? Me olvidó un paño y en el... 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 acá te olvidó algo y cagaste, ¿no? Sí. Bueno, ¿y nunca te pasa...? Ay, me olvidé el celular en la cancha. Vaya, la mía. Bueno, ya llego al ranchito, eh. ¿Ranchito? Vaya, sí. Vaya, tío. Usted tiene que hacer corredizos. Es esta la moda, eh. No, es el base automático. Ya los perros van a venir a abrir, ¿no? Tiene que llegar... Están... están comiendo, ahora puede ser van a venir a abrir, por favor. Tiene que llegar y... Tiene que llegar y...